ok hoy tenemos esta chevrolet traverse una 2015 el problema es de que trae el código es de mi hermana la camioneta trae el código de mk les enseño un código desde la blogueo aquí esta es la luz de check engine prendida y el código que está dando es a tres códigos repetidos que es el mismo el p o 0 0 13 que significa exhaust camshaft position actual circuit open bank one porque esto dice que el camshaft position es el actuador no no el sensor el actuador del exhaust ok ojo no es el sensor sino el actuador solenoide ok porque ahí están los que son los sensores los camshaft sensores y esto es el el actuador solenoide el solenoide actuador ok vamos a checar dónde está el banco 1 y dónde está ese sensor te les voy a explicar a más o menos también lo que yo aprendí en youtube dónde dónde van estos en estos modelos ok primero vamos a desconectar la batería para eso vamos a pagar el carro que hay que quitar a hicimos freno de mano lo levante porque por si no tengo acceso tanto arriba voy a ponerlo abajo voy a ponerlo abajo déjenme agarro este para ponerlo aquí la protección freno de mano vamos a abrir el cofre el cofre se abre de aquí vamos a vamos a a usar una llavecita estriaca con un dado 10 es este y un dado 10 pero pequeño ya lo tengo aquí listo para quitar la batería la batería va a estar exactamente en el asiento de atrás aquí mero ok hacemos este para un lado quitamos el trapete hacia un lado disculpe el tiradero que broma nata y aquí no tiradero mugrero diría yo ok aquí está el tornillo esta es la tapa que vamos a tener que quitar para eso se va se ocupa el té déjenme ver cuál te es el té 15 ahí está lo ponemos aquí a veces hasta con la mano sale sin que le pongan el dado el tornillo aquí está miren y lo quitan con la mano ok vamos a quitar este plástico lo botamos para arriba estas trocas no se las recomiendo no me gustan a mí siempre es mucha batalladera tiene 78 mil millas y siempre hay algo con que salen estas cosas ok ahí como ven los tornillos están aquí ese nomás se saca del ladito mague dice el dicho y el el como se llama el negativo está de este lado vamos a quitar ya es el negativo pero en este caso voy a quitar los dos nada más ok con el dado 10 nomás le quitan la tapa aquí no puedo hacerlo con la con la cámara es con una mano ok voy a quitar la cámara y les voy a enseñar ahorita como ven ya estoy quitando el el negativo nomás le levantan aquí la tapa y y ahí está miren ok y luego de aquí vamos a quitar el otro que es el positivo nomás para que no haya ningún tipo de problema eléctrico que nos vaya a afectar allá cuando quitemos lo que vamos a les voy a enseñar que vamos a quitar ok ok ahí ya quitamos las dos terminales ahora vamos a abrir el cofre y a quitar lo que sigue ok ok entonces como les dije vamos a quitar el dado este que está acá de tierra es un creo que un 15 luego está la llave perica y de ahí vamos a quitar el conector también el rojo el positivo que va hacia la caja de fusibles para poder tener más acceso al sensor que les digo que viene siendo aquí se los apunté porque se me olvida cada vez que les estoy diciendo déjeme ver bueno que dio como quiera el el escáner ok ok entonces como dijimos vamos a cambiar ok este es el media o trece este es el de media o el de trece como quiera ok ahí está no se nos olvide vamos a quitar la tapa ya sin que hice vamos a quitar ok ok vamos a quitar la caja de los fusibles ese es ese es tiene unos unos brackets de plástico son unas orejitas pero que aquí te ha primado las de arriba la tapita y luego las otras que están aquí pegadas a este bracket miren aún creo tres tres o cuatro pero ahorita que quite la lámina se van a fijar como es el bracket para que lo saquen hacia arriba mucho cuidado con las conexiones porque no van a querer romper un algo de aquí ok entonces ha de cuenta que tienes que ir jalándolo de una en una que lo saques y luego ya lo mantienes así hacia arriba porque si no se te va a regresar y te va a volver a laquear a asegurarse pero miren ya que lo tengan lo sacan hacia arriba y de aquí vamos a quitar estos dos conectores aquí son los que llevan los tornillitos por arriba aquí me faltó otro otro bracket ahí está miren estos fíjense como salen están medio raros pero vamos batallándole un ratito tienes que ir estirando hacia abajo a la misma vez le vas a aflojando arriba el tornillo estos no van muy apretados para que no se les vaya a ocurrir apretarlos con una matraca fuerte ni nada de eso miren ahí está los conectores y ahí está ya ok ahí se quedó el otro miren con el tornillo y cuando lo apriete también fíjenlo también bien después de aquí vamos a quitar este conector ahí está echamos para un lado vamos a quitar también el soporte del motor el de arriba del lado donde están las poleas donde el lado del el pasajero ¿por qué? porque creo que es la mejor manera aquí para poder quitar el el sensor creo que no sé si puedan quitando las ruedas se pueda quitar ya por un lado por abajo pero en este caso ya era noche me ganó la noche y tuve que quitarlo por aquí solamente esto todo lo que hice para poder quitar el no sé sensor es el actuador del exhaust ok del banco uno porque hay tres a ver déjenme ver cuántos aquí les apunte dice de lado son tres si está lo que es del lado del del este del del firewall que es aquí de la pared están son tres del lado del banco uno del lado del pasajero del banco uno es el el sensor del exhaust y luego viene el bueno tenemos exhaust camshaft actuador después es el exhaust camshaft sensor y después el tercero es el el camshaft sensor nada más otra les voy a enseñar un poco del diagrama hay para que le pongan pausa y lo chequen como es miren ahí está abajo el sensor citó ahí a ver si lo pueden ver tengo que quitar el voy a quitar aquí el 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 soporte del motor a las medidas de los dados no recuerdo bien si no me lo pregunten ahí google google para que sepan pero ese es el y lo que encontré en el en el actuador del exhaust es de que del camshaft es de que estaba roto del lado de la de arriba de ahí donde estaba roto entonces quita el primero el conector chequen el conector también a veces algunos los cables del conector se puede quebrar o dañar cuando hace uno alguna reparación en este caso lo cheque y no era nada de eso fue la tapita del del actuador encima y más o menos ya sé por qué pasó eso por qué se quebró me imagino que alguien anduvo no sé caminando la banda o algo no digo marcas ni digo quién para que no me temen problemas y por alguna razón le pegó le dio un rozón ahí en el en el actuador en el camschan actuador del exhaust y le tomó la o sea le aflojó lo que fue la cabecita que ya no está agarrando bien ahí están todos los sensores que hay y actuadores en el carro del lado del pasajero es el bank 1 el banco 1 que está pegado para la pared del firewall aquí para la cabina ok aquí aquí quité el de este que es de 15 milímetros el lado creo para el para quitar el soporte me ganó la noche hay disculpen si oíse el video ahí lo más que pude lo más que pude fue de que hice pude hacer el video ok ya no no me quedo de hacerlo el otro día porque mi hermana necesitaba el carro y tuve que quedarme hasta noche para terminarlo entonces ahí disculpen por no meter pues casi no ponerles más que se mirara más clarito todo verdad a veces se hace lo que se puede entonces ya no más de esto ya no necesitan levantar el el motor ni nada de eso o creo que para mover este soporte si están batallando o algo si levantenlo poquito pero creo que si está bien ahí debe quedar libre y ahí sale nomás ponlo ahí para otro ahí no más wiggle por ahí o sea muevanle para arriba y para abajo y para los lados yo así ya les voy a sacar el 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 actuador sigo diciendo que es un sensor pero pues hijo eso es como un sensor actuador ahorita les voy a decir coge lo que se dañó miren como les dije ya era noche y aquí está miren está como lleno de aceite lleva un empaque a veces lo llevan en el lo que es el sensor en sí y asegúrense que lo reemplazcan o el que está ya que se queda pegado allá adentro ok miren aquí se les botó esta y es porque estaba marcando ese del camshan del exhaust miren entonces no fue algo que estuviera malo en el motor sino fue este que ya no estaba mandando la señal bien y eso fue todo ahí va miren solamente lleva va atornillado con un con un tornillo de 10 milímetros nomás que yo tuve que hacer todo este jale para poder quitarlo de ahí por eso no les recomiendo chevy chevy especialmente la traverse no se la recomiendo claro siempre ya se ve mucha batalladera para no lo compren ok aquí tuve que ordenar este lo compré en advanced auto parts car quest auto parts es el número de parte este es el nuevo aquí puse el viejito lo único es de que el el nuevo que traje este no trae el mismo trae mirante les voy a enseñar acá puse el viejo este nuevo que me dieron tiene con este empaque con este con este con este viene ok pero no es igual este es el viejito da que está flojo y por eso ya no no jaló bien ok pero le tuve que quitar al viejito el empaque y ponérselo ahí está miren el cargo ese déjenme ver si lo miran bien ahí está y este lo tuve que poner aquí miren ahí así más o menos va ok ahí está lo checamos y según todo estaba igual vamos a ponerlo y pues ya ya es noche ya no se va a alcanzar a ver el video pero ahí está todo para ponerlo la conexión fíjese que en la conexión esté esté bien lo que lo chequé hace rato y parece que está bien ok volvemos que ya eso sea el problema y que resulta resulte que todo esté bien ok ok ahí viene el otro empaque para eso es el que está allá miren ahora les enseño ahí está miren el empaque ok lo quieren reemplazar lo reemplazan quitan aquel y ponen este otro ok ok pusimos el empaque miren así así con el espejo no se alcanza a ver ya bien disculpen ahí por la luz pero ahí está puesto miren ahí le pusimos el el espejo para ver que el empaque esté bien metido ok pero ahí está ya miren no te lo amas la vamos a conectar y a ver si lo vamos a borrar el código y ya si les digo en estos meses si todo sale bien es que este fue el problema que se quebró ok no estaba agarrando conexión el problema fue la conexión que no estaba haciendo bien ahí está ya ok vamos a poner su tornillo y todo y ahí ya es bien noche y pues ahí alcancé lo que tuve que alcanzar a hacer para la vista la vista Gracias.